Hola, buenos días. Y bueno, llegamos con el equipo. Hasta ayer veníamos con los seis competidores. Se nos quedó uno por el camino con un problema que lo vamos a ir solucionando en el transcurso de los días. Un problema personal con una enfermedad de un familiar ahí. Pero estamos cinco pronto para el comienzo de la Vuelta de Chana. Incorporación última de Sissurki. ¿Qué significado tiene en virtud de la experiencia del competidor? No, es un chico que estuvo medio parado, que estuvo haciendo una temporada en España, probando. Y pienso que es un chico que tiene muchas condiciones, que está arrancando la temporada porque no había competido. Compitió en Mercedes la última que se hizo la carrera de la Atena. Y anduvo bien. Y hemos estado en contacto. Y bueno, le ofrecimos la... Quería defender el club y estuvo de parte de él muy conforme. Y bueno, hemos retocado un poco los entrenamientos que estaba haciendo. Y va a alargar, pienso que va a dar una buena performance. Chilardoni, ¿cómo se arma un equipo en ciclismo? En virtud de que hay gente que es embaladora, otros que tienen más resistencia, otros que... Digo, ¿cómo se conforma en lo ideal? Después están las posibilidades de hacerlo. Y mirá, nosotros empezamos este año tratando de hacer un proceso con gurises joven, con gente que ya no es tan joven, que está con 28 y 30 años. Apuntamos mucho a los gurises. Yo busqué, como se llama Luis Bravo, que es el muchacho que no está, de tener un sprinter. Y tener un grupo que ya gente rutera, ya gente rutera llegador. Y lo hemos tratado de armar. Está muy difícil, está muy difícil la parte de lo que es económico, los muchachos mismos que tienen que trabajar y que... no se pueden dedicar exclusivamente para el seguro, 100% para el ciclismo. Pero dentro de todo hemos tratado de hacer lo mejor posible y hemos ido viendo. Por eso te digo, tenemos... Yo pienso que el grupo es bueno. Ahora que tal vez no le hemos encontrado la manera de tenerlo a los 5 o los 6 en una... que lleguen un 80%, 90%, pero están ahí. Pienso que tengo gente que está bien y gente que le falta. Vamos a ver, estamos trabajando a ver si podemos llegar para las rutas y que lleguen a un buen nivel. Ahora, más allá de que son competencias independientes, el tema de que vayan, bueno, comience con la Vuelta a Chaná, luego rutas, ¿va sirviendo también para medir cómo están ellos? ¿O se juegan todas las fichas en cada competencia? Y nosotros tratamos de llegar lo mejor posible a cada competencia. Y bueno, una sirve para la otra, ¿no? Y vamos viendo dentro de los medios que tenemos, los tiempos y ya te digo, hay gente que a veces trabaja más horas, hay gente que trabaja menos horas. Y bueno, tratamos de ir complementando los tiempos que tienen para entrenar con el descanso también. Y entonces, pero venimos apuntándole para llegar lo mejor posible a cada competencia. A veces algunos llegan mejor, a veces llegan, pero hemos estado, hemos estado. Los muchachos han estado parejos en casi todas las carreras, hemos estado en pelea. Gracias por el tiempo y bueno, muchísima suerte en esta y en las competencias que se vienen. Bueno, gracias a ustedes por la audiencia y felicitar a toda la comisión del Wander que nos ha dado una mano, una gran mano. Y bueno, suerte para los gurises que pienso que andan bien.